Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Papel Mario, la puerta milenaria. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Ahora, en el anterior capítulo nos enfrentamos al rey de los piratas, Cortés, y obtuvimos el cristal estelar de Zafiro. Ahora vamos a hablar con Cortés, ya tienes lo que querías, y ahora, ¡fuera de mi vista! Diario personal de Marco, aunque no dábamos crédito a nuestros ojos, era cierto. Ante nosotros teníamos el legendario tesoro de Cortés, el rey de los piratas. Y nos echan a patadas del barco, literalmente. Ahora vamos por Rechabru, tengo el presentimiento de que lo necesitaremos. Vámonos. Saltamos y saltamos. Y ahora nos vamos a salir, vamos a buscar una salida de la cueva. Wow, ¿estáis bien? Menudo temblor, ha habido antes. ¿Cómo? ¿Has derrotado a Cortés? ¿Se puede saber quién eres tú? Oye, ya que te veo tan ocioso, a ver si piensas en algo. La, esto, el temblor ha abierto en esta roca una grieta. Si seguimos, vamos. ¿En serio? ¿Y cómo pretende destruir esa roca? Bueno, eso es trabajo para bombar. Y aquí vamos. Wow. En el mismo punto, en un punto exacto. Mira, tenía razón. Yo me largo. Venga, salgamos de aquí. Este sitio está húmedo y lúgubre no va con nosotros. Vámonos, Fabricio. Vamos. Ahora todos salen de la cueva. Encontramos un atajo. Hacia donde está el barco de Cortés. Y sale el último atajo. Eres nuestro salvador. Jamás te olvidaré hasta la vista. Ahora vamos a salir de la cueva. Pero antes, vamos a ir por una cosa. ¿Claph? ¡Guaca! ¡No me pegues! ¡Guaca! El guaca. Tenemos el chichón del guaca. Ahora vámonos. Se preguntan por qué voy por un chichón. Bueno. La verana pueden curar nuestros puntos de corazón y puntos de flor. Mario, por fin estás de regreso. Y bien. ¿Cómo fue todo? ¿Encontraste el tesoro? Sí. ¿Cómo? Cortés se ha convertido en un fantasma y todavía protege su tesoro. Le derrotaste, pero te dio lástima y dejaste todo el tesoro en su barco. Bueno. Lástima no. Solamente queríamos ser cristal estelar. Pero bueno. Esta es una de las mejores virtudes, Capitán Mostacho. Ah, no puede ser. Hermano. ¿Tú por aquí? ¿A qué has venido? Yo, yo. Tenía ganas de verte y por eso vine hasta aquí. Pero el barco naufragó y nos cogieron los fantasmas. Te he echado de menos. ¿Eh? ¿El barco se hundió? ¿Sois naufragos también? ¿Tú por aquí también? Pa. El... Se tenían que arruinar el momento, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Que vienen los cañones. Ah, ¿y eso? Lo siento. Pero, ¿qué estoy diciendo? Guas, guas, guas. Guas, guas, guas. Siento la sorpresa. Que no. Odio esta coletilla. En cualquier caso. Muchas gracias por conseguir el que sea estelar. ¿Eh? ¿No es ese un miembro de nuestra tripulación? Cierto, es Gafitas. ¿Qué están haciendo en el barco? Oye, Gafitas. Bájate de aquí, que es peligroso. ¿Vosotros? ¿Es que no os habéis enterado todavía? Oídme bien. Lo de las gafas es solo un disfraz. En realidad, soy... Guas, guas, guas. Pequequis. ¿Qué? ¿Sorprendidos? Dice que Mario se dirigiera a esa isla y consiguiera el cristal selar. Bueno, lo sospechaba desde un principio. Ahora, Mario. ¿Verdad? ¿Está bien lo que te espera? Si no cumple mi petición. Disparad, disparad. Fuego a discreción. Guas, guas, guas. Jiji. El Gafitas era un pirata. ¿Qué hacéis aquí como pasmarotes al gajo? Nosotros somos mayneros. Sin embargo, sin barco, la, la, la. ¡Ah! Ya lo tengo. Tenemos barco. Un poderoso barco. Mario, llévame. Llévame ante Cortés. No habías dicho que todavía tenía su barco. Si la leyenda es cierta, podemos hacerle frente con el barco de Cortés. ¿Qué cosa estás diciendo, patrón? Es un suicidio. Es el rey de los piratas. Por mucho que Mario lo derrotara, debe tener mucho tacto a la hora de pedirle prestado su barco. De lo contrario, no sabe el diseño que pueda guardar. Es muy peligroso. ¿Lo entiendes? ¡Peligroso! Quizás sea cobarde y debilucho. Pero soy nuestro patrón y debo protegerlos. Y no conseguiremos nada. Hablaré con Cortés y le prohibiré que preste su barco. Venga Mario, llévame a donde se encuentra Cortés. Lamento esos bajones de FPS que bajó de repente. Hace tiempo que no me pasaba eso. Bueno, al menos son leves y no son constantes, por lo menos. Iremos a pedirle prestado a Cortés su barco, pero en el próximo capítulo, porque lo vamos a dejar por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click al botón me gusta acá. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete a su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!